bienvenidos al canal una vez más aquí tenemos el dlc de navidad por fin aquí vemos las máscaras y los gorros en esta vez vamos a enseñar los gorritos y las máscaras enseñamos las máscaras nuevas todo gratuito gracias no estar gracias no está también deciros que han puestos coches nuevos el masacro y el yeste con vinilos de deportivos pegatinas que lo estaremos más adelante y de momento esto es lo que vamos a enseñar también comentar que podéis tener ya tres propiedades es decir podéis tener tres casas tres garajes o lo que os salga de los mismos huevos empezamos con las gorritas todo es gratis por lo que podemos ver hasta el 5 de enero estará nuestra la autorización de navidad y han prometido que los días especiales como el 25 nevarán los santos algún que otro gorrito lo vemos muy curioso como éste este me gusta y éste también pero ahora mismo no nos vamos a poner ninguno porque sólo estamos enseñando lo que nos prepara rockstar pasamos a la tienda de armas estamos en la tienda de armas ahí vemos las dos armas que nos han puesto nuevas lanzacohete térmico y la mina minas antipersonas o anticoches minas de acercamiento todo el que se acerque hace un pequeño pitío pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi explota sin que viene muy bien para cuando te pones a campear y cubrirte las espaldas de armas sólo han puesto estas dos pero vienen muy bien porque había momentos que venía gente con aviones y con helicópteros muy difícil de alcanzar con el bazooka normal ahora lo tenemos muy muy fácil de dar en el objetivo también deciros todo lo que nos tiene preparado rockstar tiene un pequeño evento el fin de semana para jugar contenidos nuevos y aprovecharte de bonificaciones del juego y premios también tenemos sorpresa de festival de gta online como hemos dicho antes el estatus de todos los días especiales de navidad porque nevará a los santos también tenemos un premio de un millón de dólares al desafío de smating es decir al desafío de fotografía de navidad rockstar regalará un millón de dólares y también los días 25 habría que ver en el inventario porque rockstar nos promete que nos regalará algo en el inventario no se sabe lo que es así que pronto lo sabremos chicos el día 24 también nos pondrán el cañón de pirotecnia y los cohetes y otra cosa muy interesante las entregas de cajas especiales es decir las cajas especiales amarillas vienen con regalos bien con camisetas de la radio o bien con marcas de cerveza y alguna que otra gorra que sólo lo podemos conseguir en estas vacaciones de navidad así que muy atento a esas cajas amarillas que muy pronto nos darán esos regalos de santa claus cortesía de rockstar y aquí probamos este nuevo lanzacohete ahí vemos ahí que está el cuadrado rojo ahí no falla y ahí va a tope el misil así que si te gusta el vídeo no te olvido del like si no estás suscrito suscríbete no me seas más capullo y un saludo los cerdos callejeros y 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